Como una madre que desgada su corazón, para dar de comer a sus hijos con hambre. Como una madre que desgada su corazón, para dar de comer a sus hijos con hambre. Así es el amor del Señor, que nos cuida y protege. Así es el amor del Señor, que nos cuida y protege. Como una madre que desgada su corazón, para dar de comer a sus hijos con hambre. Así es el amor del Señor, que nos cuida y protege. Así es el amor del Señor, que nos cuida y protege. Así es el amor del Señor, que nos cuida y protege. Gracias.